Durante 1871, el paleontólogo George Bennett encontró huesos de Diprotodón, el más grande de los marsupiales conocidos, presuntamente extinto hace miles de años y del que existen pinturas rupestres aparentemente representándolo. Bennett le mostró huesos de ese animal a algunos aborígenes en Gowry, además de una reconstrucción, y todos ellos dijeron unánimemente que esos eran huesos del guiedarra. Bennett reportó lo siguiente. He tenido una extensa conversación con Charlie Pierce, un aborigen, con respecto a estos fósiles, y afirma que son las de un animal extinto hace mucho tiempo, conocido por los nativos con el nombre de guiedarra. La tradición entre ellos ha transmitido la apariencia y los hábitos del animal durante generaciones, pero Charlie dice que nunca le prestó mucha atención a las descripciones que le habían dado, sino que imagina que el animal era tan grande como un pesado caballo de tiro. Caminaba a cuatro patas como cualquier otro animal cuadrúpedo, comiendo pasto. Nunca se alejaba de los arroyos para alimentarse, y pasaba la mayor parte del tiempo en el agua, principalmente en enormes agujeros excavados en los bancos. Le dije que debía referirse a algún otro animal, pero sin embargo habló muy positivamente, y afirmó que los huesos que hemos estado encontrando son del animal del que estaba hablando, y que en un tiempo los huesos eran muy numerosos alrededor de los pozos de agua de Gowri, donde sus antepasados habían visto a los propios animales retozando. Volvió a preguntarle si no vivían de las hojas de los árboles, y su respuesta fue que nunca se les veía comer de ellos, sino que siempre de hierba, lo mismo que un caballo o un buey. Jacinta Kulmatri es una mujer aborigen originaria de los pueblos Adniamatania y Garringeri, que trabaja en museos de Australia. De niña le contaron la historia de los yamuti, enormes animales que se cuenta que eran peligrosos para los niños. Esta historia no fue contada de una manera que la ubicara en el pasado. El yamuti existió en tiempo real. Siempre nos decían que si alguna vez veíamos al yamuti, teníamos que correr hacia el árbol más cercano y trepar alto, porque el yamuti tenía un defecto. No podía mirar hacia arriba. A pesar de que nosotros, los niños pequeños, teníamos esta ventaja, la idea de que nos llevaran los yamuti era lo suficientemente aterrador como para que nunca quisiéramos dejar el lado de nuestras madres, especialmente si estábamos afuera en la oscuridad. Pero incluso cuando estábamos dentro de una casa, la historia nos infundió tanto miedo que nos haría cerrar todas las puertas, cerrar las ventanas e irnos a la cama. El yamuti no era algo que nos interesara ver nosotros mismos. Una de las descripciones llamativas del yamuti fue que es muy grande, más grande que nosotros, especialmente los niños. Pero esta no es una descripción única. Muchos de los animales en nuestras historias son grandes. Hace miles de años, la megafauna abundaba en esta tierra. Un animal en particular fue el diprotodón, el marsupial más grande que ha existido. El diprotodón era increíblemente grande y se pensaba que era un ramoneador que comía plantas como arbustos. Sin embargo, mayormente se cree que ha sido un animal inofensivo. Pensando más en la descripción física del diprotodón, es extrañamente similar a la del yamuti. Curiosamente, incluso me dijeron que nuestra comprensión de que un yamuti no podía mirar hacia arriba, mostraba cierto potencial de estar presente en el esqueleto de un diprotodón. Por supuesto, nuestra comprensión del comportamiento de un yamuti realmente no se alinea con el comportamiento del diprotodón. Pero tal vez brinde una idea de una característica de la que los paleontólogos aún no son conscientes, o incluso algo de lo que tal vez nunca se dé en cuenta. La historia de los yamuti solo se relaciona con los niños. Los adultos no eran atacados. Existe la posibilidad de que el diprotodón haya sido especialmente peligroso para los niños. Imagina vivir entre animales de ese tamaño. Pienso que hubo ocasiones en que los niños eran pisoteados, o tal vez los confundían con sus crías, y literalmente se los llevaban. De la siguiente forma documenta el autor Chris Johnson al yamuti en la obra Extinciones de Mamíferos de Australia. El pueblo Adniamatania de Flinders Ranges cuenta historias de un mamífero legendario conocido como yamuti. Este era más grande que cualquier mamífero nativo vivo. Era peligroso y comía personas. No podía levantar la cabeza para mirar hacia el cielo, por lo que les decían a los niños que podían escapar de él trepando a un árbol. A veces tomaba la forma de un guro gigante. Los Adniamatania creían que los restos de diprotodón que provenían del lago Calabona, en realidad pertenecían al yamuti. El periódico The Sydney Morning Herald, del 16 de septiembre de 1872, publicó la noticia de un animal grande que nunca se logró identificar. Durante los últimos ocho o nueve días, un animal ha hecho su aparición en el lugar conocido como la cueva del gigante, en Pound Creek. Algunas de las personas que lo han visto lo declaran un monstruoso wombat. Otros dicen que es un oso nativo, mientras que para otros es un gorila. Se lo ha de ver generalmente en las tardes, sentado en una de las rocas que en este lugar abundan, y ante el acercamiento de cualquier individuo emite un ruido y desaparece rápidamente entre las rocas o en un agujero, mientras que los que han estado persiguiéndolo no han podido encontrar su morada. Durante la noche han habido grupos que estaban al acecho con la esperanza de una captura, vivo o muerto. El wombat es un robusto marsupial terrestre y herbívoro de unos 35 kilos, que habitan grandes madrigueras, y se lo considera como estrechamente emparentado con el diprotodón. El criptozoologo australiano Gary Opit recopiló reportes modernos de animales que fueron descritos como gigantescos wombats. El 12 de diciembre de 2001, Barb Holdsworth llamó para contar que un hombre local terminó de decirle que vio, mientras caminaba por la selva tropical cerca del río Pascoe, un animal que era de un metro de altura, cubierto de pelo negro, y que portaba una pequeña trompa en su hocico. Gail Mills me escribió desde Portland Road, el 4 de enero de 2004, para informar que un amigo y vecino, Ray Stockham, le dijo que en varias ocasiones había observado un animal herbívoro de un metro de alto, cuadrúpedo, de pelo negro, que tenía hombros redondeados, y una pequeña trompa, corta y prensil, en su hocico. Veía un solo animal una o dos veces por año durante cinco años, de 1986 a 1992, siempre en tiempo seco, no mucho antes de que comenzara la temporada de lluvias. Lo veía usar su pequeña trompa, para alimentarse de brotes de arbustos. Mills agregó que hubo otro avistamiento al norte del río Pascoe, del mismo animal, por un vecino de la localidad, que describió que era de pelaje negro, medía un metro de altura, y que la parte trasera del animal parecía un wombat. Ray Westrap informó el 25 de septiembre de 2013, que se encontró dos animales negros, casi del tamaño de vacas, pero que portaban narices prensiles y elongadas como trompas cortas y patas gruesas, que no se parecían a las patas delgadas de cerdos o ganado. Ray los observó correr hacia él por el lecho seco de un río cerca de Currabina, en el norte de Queensland. Estaba cazando jabalíes y estaba sorprendido de ver animales que no pudo identificar, y que no quiso dispararles, pero se asustó y disparó sobre sus cabezas para asustarlos. Los dos extraños animales se dieron la vuelta y corrieron de regreso por el arroyo emitiendo un chillido, diferente a todo lo que había oído antes. Años después, Ray vio la imagen de un diprotodón, y pensó que los animales que vio se parecían. El 3 de junio de 1997, Opit recibió un informe de un extraño animal de un hombre llamado John, mientras conducía de regreso de la playa a través de matorrales en Borna Road, cerca del lago Bondi, en la costa Zafir, al sur de Tatra, con su novia en la tarde. El extraño animal emergió de la espesa vegetación hacia la carretera, a la derecha directamente en frente del vehículo, conduciendo lentamente en el camino de tierra. Casi golpea al animal, obligándolo a desviarse y frenando rápidamente, se detuvo justo al lado. Ambos lo observaron bien y decidieron que se parecía más que nada a un wombat gigante cubierto de pelo oscuro, pero que era más alto y más delgado, con patas más largas y una cabeza con más movilidad, que ahora estaba directamente al lado de su ventana, y estaba al nivel de su codo mientras sostenía el volante. El testigo se asustó de que tal animal grande y extraño estaba ahora directamente justo al lado de su ventana abierta, por lo que aceleró y se alejó mientras el animal corrió hacia los arbustos. El testigo Gabe Hart conducía a caza a través de Wilson's Creek Road, cerca del Parque Nacional Monte Jerusalén, a las 23 horas del 20 de diciembre de 2004. Hart describió cómo se encontró con cuatro animales gigantes, parecidos a osos o wombats. Dos animales adultos eran seguidos por dos ejemplares jóvenes más pequeños, y cruzaban la carretera en fila directamente frente a él, iluminados por los faros, mientras disminuía la velocidad en el cruce de un arroyo de alcantarilla. Los adultos medían un metro de largo y medio metro de alto en la parte posterior, con las patas delanteras más largas que las traseras, cubiertas de pelo oscuro y sin cola visible. Eran más bien lentos, y lo que le interesó particularmente era que los cuatro animales movían hacia adelante sus patas traseras al mismo tiempo, tal como lo hace un canguro cuando se mueve en posición cuadrúpeda. Habiendo vivido siempre en la región, se sorprendió al ver tales animales. Claire me contactó desde St. Albans el 20 de marzo de 2013, para describir un encuentro que tuvo con un animal que parecía un wombat gigante, que cruzó corriendo la carretera justo enfrente de ella, casi corriendo como lo haría un wombat. La testigo caminaba a las 4.30 pm a través de Gardiner's Road, Foster Victoria, en 2001, a través de un área de matorrales. Era del tamaño de una oveja en altura, de color negro o marrón muy oscuro, con las patas delanteras más largas que las traseras, no tenía cola, y una cabeza de mayor movilidad, pero algo parecida a la de un wombat. Los padres de la testigo eran cuidadores de vida silvestre y criaban wombats huérfanos, por lo que estaba muy familiarizada con ellos, por tal motivo, supo que aquello no era uno. Me contactó luego de haber visto la ilustración de un diprotodón, y lo reconoció como el animal que ella había visto. Suele descartarse la idea de que estos reportes se deban a avistamientos de animales exóticos que simplemente escaparon, como pueden ser osos o tapires. Esto debido a que el registro fósil de Australia parece tener otras respuestas. Diferentes especies de marsupiales fósiles que se hallaron por toda Australia coinciden casi a la perfección con los avistamientos de bestias herbívoras o wombats gigantes. En su informe, además de compararlos con el diprotodón, Gary Opit comparó la apariencia de estos animales con la del palorquestes. Debido a unas grandes fosas nasales en lo alto del cráneo, se cree que este marsupial portaba una pequeña trompa como la de un tapir, al igual que en los reportes recibidos. El caso de otras especies, como el cigomaturus, del tamaño de un oso polar, se veía como una versión reducida del diprotodón o el fascolonus, un auténtico wombat prehistórico aunque de 200 kilos. Son opciones que deben considerarse para explicar estos reportes. Es posible que los animales reportados sean especies actuales pero muy estrechamente cercanas a cualquiera de estas especies fósiles. Estos extraños animales avistados podrían ser los marsupiales más grandes en la actualidad, rivalizando en tamaño con los canguros. El criptozólogo Bernard Hubelmans sugiere que tal vez alguna forma de diprotodón se adaptó a condiciones áridas y aún podría existir en el vasto interior de Australia, rara vez visto incluso por los habitantes aborígenes de la región. Las diferentes especies que coinciden con la apariencia de los animales reportados hacen que un marsupial de estas características y dimensiones sea muy posible en la actualidad. 3 9 13 15 15 15 16 Gracias por ver el video.